Seguimos recordando carreras legendarias, carreras que marcaron época e historia en diferentes países de Latinoamérica. El día de hoy nos vamos hasta el día 6 de marzo del año 1988, cuando en este momento en Los Ángeles, California, está sonando el balazo de salida que marca el inicio de este maratón internacional de Los Ángeles. Aquí en la ciudad de Los Ángeles, California, el día de hoy, con salida en Exposition Park, muy cerca aquí del Coliseum, donde también estará el regreso más adelante en la competencia. 15 grados centígrados la temperatura el día de hoy, viento 6 kilómetros por hora con dirección noreste. Tenemos humedad más del 70% nublado. Si bien es cierto, las condiciones no son las más adecuadas para un maratón, considerando la temperatura y considerando la humedad, al menos la primera parte de la competencia, los competidores de élite no tendrán problema alguno para ir avanzando en ese ritmo infernal que planean establecer el día de hoy, posiblemente los corredores que están preparados y en gran forma física para llevarse el triunfo en este gran evento del Maratón de la Ciudad de Los Ángeles 1988. Los premios a repartir el día de hoy son, en primer lugar, $25,000 dólares, más un auto Mercedes-Benz, valuado en $35,000 dólares. Cuando estamos pasando la milla número uno, milla número uno. Aquí en este recorrido vemos al italiano Gianni Poli que va al frente, este italiano, conocido internacionalmente por su triunfo en el Maratón de Nueva York en 1986. La primera milla, $444,000 dólares, equivalente a $256,000 dólares. Les comentaba que en esa ocasión Gianni Poli venció a Rob Di Castella en tremendo duelo que ya les pasaremos también aquí en el canal de Juan José Martínez. Vámonos más adelante en la competencia, milla 3, muy cerca de los 5 kilómetros, 14.45 Gianni Poli lleva en promedio 3 minutos y 3 segundos por cada kilómetro a esta altura de la competencia. El carro de la prensa, el carro de los reporteros, ahí va colocado también Tony Revis que nos estará dando algunos comentarios respecto a la competencia. La milla 6, cerca del kilómetro 10, 29.35. Así es, 9.65 kilómetros en 29.35. Gianni Poli, el italiano, lleva un liderato de 15 segundos. Lo vemos que va tratando de pedir hidratación. Quiere su habituallamiento. Le están dando solamente el habituallamiento general que es el agua que se ha colocado por parte de los organizadores. El grupo de persecución lo componen varios corredores, seis competidores, entre ellos Jesús Herrera de México, Filemón López de México, Carlos Retis de México. Tenemos también Martín Mondragón de México, así como Manuel Vera Canelo de México. Solamente el único que no es mexicano en este grupo es el corredor Mark Plathjes con el número 5. Milla 9 en este momento. Milla 9, 14.48 kilómetros. Nos acercamos a los 45 minutos de competencia y sigue el grupo de persecución comandado por Filemón López, el de Michoacán, tratando de acercarse al liderato de Gianni Poli. Este corredor Filemón López es un corredor muy consistente y muy fuerte que ha estado compitiendo tanto en el extranjero como aquí en la República Mexicana con excelentes resultados. En este momento, el paso actual 5.16 por milla se proyecta 2.959, lo cual marcaría un nuevo récord de esta competencia. El récord de este recorrido es de 2 horas 12 minutos y 59 segundos. Vámonos más adelante en la competencia. Cerca del kilómetro 16 han alcanzado a Gianni Poli el italiano. Así es, han atrapado a Gianni Poli en este momento en la milla 10, 16 kilómetros. Tenemos un grupo compacto al frente. El número 5, Mark Plathjes de la República de Sudáfrica, tiene una marca personal de 2.0858 obtenida en un maratón allá en Sudáfrica, específicamente el maratón de Port Elizabeth, allá en el año 1985. Viene con la gran etiqueta de favorito el día de hoy para esta competencia, Mark Plathjes. Kilómetro 16 en este momento, 48.06, arribita de 3 minutos por kilómetro en este momento los competidores. Vámonos a la carrera de las damas. Vemos aquí a la corredora de Nueva Zelanda, Gillian Cosley, con el F4. Pero la historia la está escribiendo esta pequeñita. Se llama Carrie Garrison. Va en primer lugar. Va corriendo kilómetros de 3.35. Así es. La número 102, Carrie Garrison. Lleva paso de 35.50 cada 10 kilómetros. Increíble lo que va siendo esta niña de 12 años al frente del maratón de Los Ángeles de 1988 en la rama de las mujeres. Después de ver brevemente a Filemón López que sigue al frente de los hombres, seguimos con las mujeres, con el F9, Krista Valenschieck. Esta corredora alemana que hace pareja junto con la otra corredora, Magda Eilans, junto con la neosolandesa, tratan de dar alcance a la pequeñita Garrison, que marcha al frente en la rama varonil. Estamos en la milla 12 en Hollywood Boulevard. Milla 12 al frente, Mark Plathjes. Llevamos un ritmo de 4.53 por kilómetro. Se proyecta 2 horas 10 minutos. Exactamente el ritmo, cercano a 3 minutos por kilómetro. Se están abriendo en este momento unos pequeños espacios, pero sigue el grupo muy compacto. Son 7 competidores. La milla 12, que son 19.3 kilómetros. Lo están pasando en 59 minutos y 22 segundos. Manuel Vera Canelo en la parte posterior. Haciendo cálculos, se lleva un ritmo promedio de 3 minutos y 3 segundos cada kilómetro. Sigue avanzando de manera constante el grupo puntero que lo integran Jesús Herrera de México, Mark Plathjes, Manuel Vera, Carlos Retis, Martín Mondragón. Tenemos también a Manuel Vera, así como a Gianni Pauly. Un acercamiento a lo favorito que tenemos aquí el día de hoy por el tiempo que lo respalda a Mark Plathjes. Llegando a la conferencia de prensa, señaló que las últimas seis semanas se la ha pasado entrenando en Boulder, Colorado. Semanas de 100 millas. En 1987 llevamos una 0.444 y en este 1988 se lleva una 4.00. Van más rápido los competidores de élite en este momento al frente de la competencia. Manuel Vera con el número 64 al centro de la competencia. Jesús Herrera, corredor olímpico mexicano en Los Ángeles, 1984, específicamente en el maratón. Estamos muy cerca de la marca del medio maratón. Veremos en cuánto pasa la marca del medio maratón. En este preciso instante, 13.1 millas. Una 0.430, medio maratón. Ritmo de 2.09. Excelente. Si siguen con ese ritmo, romperán la marca del evento y quien gane la competencia será creador a un bono especial de varios miles de dólares que está ofreciendo el comité organizador para romper el récord de la competencia. Excelente postal en este momento. Los competidores al frente en una toma frontal. Mark Plathjes, Martín Mondragón con el número 68 y Gianni Polly en la parte posterior tratando de perder energía para lanzar un ataque más adelante. Se proyecta dos horas, nueve minutos. Observamos que ahí recibe su avitallamiento personalizado. Mark Plathjes, vámonos con las damas. Sigue al frente la corredora de Alemania, Krista Valenschick. No ha podido alcanzar a la pequeñita Garrison que sigue al frente de la competencia. Respecto a la rama varonil, vemos a Mark Plathjes que está vaciándose sobre la cabeza. Cuanto agua puede alcanzar en este momento parece que está siendo víctima de la humedad y de la temperatura alta que se está presentando el día de hoy aquí en el Maratón de Los Ángeles. Krista Valenschick de Alemania a una edad de 38 años y va al frente de la competencia tratando de acercarse a Garrison. Cuando la producción está mandando esta excelente postal, al frente con los corredores líderes y en la parte posterior el italiano Gianni Polly, vemos al número 7 Jesús Herrera de México, olímpico mexicano, 27.45 en los 10.000 metros, un corredor muy fino y generalmente corre bastante en pista. A la izquierda tenemos a Filemón López, quien corrió 2.14.18 y ganó el Maratón de la Ciudad de Guadalajara el año anterior en 1987. Anda en gran estado físico el michoacano. Al centro Mark Pladges, quien ya les dije corrió 2.8.58 en Port Elizabeth, allá en Sudáfrica. A la derecha tenemos a Martín Mondragón, quien obtuvo el cuarto lugar en el Maratón de la Ciudad de México del año 1987, el cual ganó Rodolfo Gómez. En esa ocasión, Martín Mondragón corrió 2 horas y 22 minutos. Vámonos con las mujeres, parece que están dando alcance a la pequeñita Garrison. Así es, en este momento, esta competidora alemana de 35 años está rebasando a la pequeñita de 12 años, Carrie Garrison. Vemos cómo voltean a verse. Sostuvo el liderato la niña cercano a la marca del medio maratón. Increíble, es una niña que tiene un historial de que su padre la pone a correr. Megadistancias, algo no recomendable para pequeñitas de esa edad. 25 kilómetros en este momento, en una hora 16.12. Una 16.12 los 25 kilómetros. Y al frente, tenemos a Carlos Retis, a Jesús Herrera, Mark Pladges, Gianni Poli, Manuel Vera, Filemón López y Martín Mondragón. Tenemos el día de hoy a cinco mexicanos contra otros dos corredores, un italiano y un sudafricano. Cuando estamos viendo la información de Carlos Retis, el mexicano, él corrió el año pasado 28.27 en los 10.000 metros en Walnut, California. Y el día de hoy piensa hacerlo muy bien, ya que este maratón considera el tiempo clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Cuando la producción se centra sobre Gianni Poli, quien ganó Nueva York en el 86, uno de sus mejores logros es que es el récord nacional de Italia en maratón, con un tiempo de dos horas, once minutos y cinco segundos en Helsinki 83. En este momento llevamos el promedio de 4.57 por milla, equivalente a 3.04 por kilómetro. 3.04 por kilómetro. Los mexicanos haciéndolo muy bien el día de hoy. Recuerden que se están jugando un boleto clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Seúl. En este previsto instante, Filemón López al frente, liderando la competencia. Observa su cronómetro. Trata de llevar un ritmo y una cadencia que pueda controlar hasta las partes finales de este recorrido demandante. Tiene muchas ondulaciones. Ya lo estaba comentando Tony Revis, el comentarista que va muy cercano a los corredores ahí reportando para el canal de televisión. Señalaba que las variaciones en el ritmo que llevan los corredores de élite está siendo dictada en función de la topografía del terreno. 28.5 kilómetros en este momento. Vemos que Vera Canelo se va un poco atrás del grupo junto con Gianni Polly. Cuando pasa el camión de la prensa con los reporteros, sigue un grupo muy compacto al frente. Vámonos con las mujeres. Sigue el frente Christa Valenschick, la de Alemania, junto con Magda Eilans, la de Bélgica. A pesar de que son diferentes nacionalidades, señalaron en la rueda de prensa que tratarán de hacer una estrategia conjunta para llegar a la parte final de la competencia lo más cercana posible y decidir quién será la ganadora. Hasta este momento el plan le está resultando ya que alcanzaron cercano a la hora con 17 minutos a la pequeñita Garrison, que estuvo liderando la competencia de manera increíble. Vámonos con los hombres. Muy cerca del kilómetro 30. Milla 19 en este momento. Mar Platio está a la izquierda. Carlos Retis al centro. Martín Mondragón. Las millas previas han sido la milla 16.452. Arribita de 3 minutos por kilómetro. La milla 17.457. Y la milla 18.508. Posiblemente una pequeña ondulación en ese punto del recorrido. Herrera, Platio, Vera, Retis, Mondragón al frente. Se está quedando Filemón López. Se está quedando también Gianni Polly, el italiano, el favorito, el número 1. Esta ondulación en el terreno, en conjunto con el cambio de ritmo, ha traído dos víctimas. Filemón López de México y Gianni Polly, el italiano. Al frente, solo cinco competidores. Cuatro mexicanos contra un sudafricano. Vean atrás, haciendo esfuerzos desesperados por volverse a acercar al grupo puntero. Filemón López, seguido de Gianni Polly. El cronómetro marca una hora 33 con 41. Y están comentando los analistas de esta, de este maratón internacional, que es muy difícil que vuelvan a hacer contacto a menos que el grupo puntero baje el ritmo. Pero estamos observando que cuando está Martín Mondragón y Jesús Herrera, están incrementando de manera notable el ritmo al frente. Herrera y Martín Mondragón. Les comentaba de Martín Mondragón, un competidor que inició a correr a los 30 años de edad. Ya les platicaremos más adelante. Al frente, Herrera, Platt Gisvera, Rettis, Mondragón. Excelente la forma que se le ve en este momento a Martín Mondragón y a Jesús Herrera. Ya estaban comentando. Y a Tony Revis, específicamente al frente de la carrera, reportando para el canal de televisión que se le veía un rictus de dolor. A Carlos Rettis, veremos si puede soportar. 32 kilómetros en una hora, 36-18. Siguen por mediando, por arribita de los tres minutos por kilómetro, en este momento, los competidores de élite que marchan al frente de la competencia. Martín Mondragón les decía, inició a correr a los 30 años. Él incursionó en el fútbol soccer. Estuvo intentando ser futbolista profesional con el equipo Osos Grises de la tercera división profesional en México. A partir de 1987, o sea, el año pasado, entrena con el profesor polaco Tadeusz Kiemka, avecindado en México. Vámonos a la rama de las mujeres. Milla 17. En este preciso instante, las mujeres. Vemos que se va al frente la corredora alemana Krista Valenschick. Se está quedando su compañera Magda Ilans, la de Bélgica. Se proyectan dos horas 32-31. En este preciso instante, vemos que la corredora alemana voltea para ver dónde viene su amiga de competencia, que aparentemente iban a hacer la estrategia conjunta, pero no está funcionando esa estrategia por las diferentes condiciones de esta competencia. Al frente, en este momento, cuando el cronómetro marca una hora 39 con 38, se pone al frente Martín Mondragón. Está utilizando, está utilizando a su favor, un declive, un declive, una bajada. Número 68, Martín Mondragón. Está incrementando el ritmo y está pagando el precio Manuel Vera y está pagando el precio Carlos Retis. Les comentaba que está en juego un boleto a los olímpicos. Para los mexicanos en este momento, el tiempo a vencer son 2-11-50 a cargo del Halcón García, quien corrió el 17 de enero de este año en Houston, Texas, esa marca, y va al frente de la clasificación de los mexicanos. Así que el día de hoy, si alguien quiere clasificarse a olímpicos, tendrá que bajar la marca del Halcón obtenida en Houston en enero de este año, 1988. Sigue el frente Martín Mondragón de México con un estilo impecable, tiene una cadencia perfecta, la zancada excelente en cuanto a dimensión, no la sobreextiende y con un ritmo muy constante, muy parejo. Final proyectado 2-9-54. Si siguen así, serán acreedores al bono por romper la marca del evento. Veremos quién logra ganar e imponerse en este Maratón de Los Ángeles del año 1988. Están preguntándose los comentaristas de la transmisión oficial quién es Martín Mondragón. No encuentran datos, no encuentran registros, no encuentran resultados impresionantes internacionales, pero aquí lo tenemos con una enjundia y con un orgullo tremendo y con una convicción de que está en su mejor estado físico. Va al frente de la competencia Martín Mondragón de México, detrás de él el sudafricano Mark Plages, quien tiene 2 horas 8 minutos y 58 segundos como marca personal en el maratón. En este instante nos están mostrando la producción, los tiempos por milla, la milla 19, 5 minutos, la milla 20, 5-0-3 y la milla 21, 4-45, lo cual nos sigue indicando que las variaciones en el ritmo de carrera las sigue dictando la topografía del terreno, la cual es muy demandante. Se proyecta 2-9-53. Sería un récord personal increíble para Martín Mondragón por más de 10 minutos, ya que él tiene 2-22-22 en el maratón de la Ciudad de México del año pasado, en 1987. Vámonos a la rama de las mujeres, siguen trabajando en conjunto, Krista Valenschick, la alemana y la de Bélgica, Magda Eiland, haciendo el plan de carrera que finalmente en la milla 18 le está pagando dividendos, la planificación que hicieron y que le externaron durante la rueda de prensa el día previo a esta competencia. Martín Mondragón dio muestras de su estado físico al quedar en segundo lugar en San Blas, Puerto Rico, en el medio maratón. Milla 21, una 49-42, van seis minutos más rápido, más de seis minutos más rápido con respecto al año pasado, van volando, van a destrozar el récord este año, van a hacer añicos el récord de este circuito aquí en el Maratón de Los Ángeles 1988. Martín Mondragón se ve en estupendo estado, en perfecto control. Está comentando Larry Rosson, el comentarista que está en el estudio, que está viendo muy descompuesto a Mark Plathjes, ya no lo ve tan íntegro, ya no lo ve tan controlado como en la parte inicial de la competencia y dice que su braseo, específicamente su brazo derecho lo delata de que va algo agotado y está empezando a acusar la fatiga de este gran maratón y el tremendo ritmo de Martín Mondragón. El récord del evento 2-12-59, posiblemente lo rompan por más de seis minutos. El año pasado este maratón fue ganado por Art Deleu en 2 horas 13.07, pero este año llevan registros parciales muy por encima, más rápidos de lo recorrido en años anteriores. Está comentando Tony Ravis, que va sentado ahí en la camioneta de prensa, la camioneta de televisión con el camarógrafo, comentando que ha hecho todo lo posible Martín Mondragón por deshacerse de Mark Plathjes, pero Mark Plathjes le está resistiendo todo. Hay que recordar que Mark Plathjes tiene una marca personal de 28 minutos y 31 segundos en los 10 mil metros en 1985. En la rueda de prensa estuvo comentando que no conocía a ninguno de los mexicanos favoritos y no le interesaba conocer quiénes eran los mejores mexicanos. Él estaba seguro que con sus entrenamientos y las semanas de 100 millas se iba a hacer acreedor a uno de los primeros lugares en este prestigioso maratón de Los Ángeles 1988. Por su parte Martín Mondragón marcó una hora con cuatro minutos en el medio maratón de San Blas, allá en Coamo, Puerto Rico, llegando detrás de Dionisio Cerón. Excelente el resultado de Martín Mondragón señalando que anda en la mejor forma y estado físico de toda su carrera deportiva corta, por cierto, pero con grandes resultados a nivel internacional. Tremendo Martín Mondragón el día de hoy está que no cree nadie. Detrás viene Jesús Herrera, muy cerca, no está tan lejos Jesús Herrera. No ha perdido mucha distancia con respecto a los líderes, pero aún así le va a costar bastante trabajo acercarse a los punteros, ya que esos metros de distancia posiblemente 80 o 90 metros se van a hacer difíciles de poder recuperar ante el embate final en los últimos kilómetros que van a tener un cierre de película. Estos competidores tratando de agenciarse los 25 mil dólares del primer lugar de este maratón internacional de Los Ángeles. Cuando la producción nos manda un acercamiento a Jesús Herrera de México, internacional mexicano, quien corriera representando a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles aquí en 1984 y que terminara con un tiempo de dos horas veinte minutos. Él tiene una marca personal de dos horas once minutos obtenida aquí en el Maratón de Los Ángeles en el previo a ese ciclo olímpico de 1984, tratando de acercarse a estos dos punteros que marchan al frente y que están decididos a llevarse el triunfo. La premiación de este evento estipula que el segundo lugar de esta competencia se llevará ocho mil dólares, el tercer lugar se llevará cinco mil dólares y el cuarto lugar se llevará cuatro mil dólares. Milla veinte para las mujeres en el barrio coreano en este momento cinco treinta y cuatro, el promedio, el ritmo que llevan estas damas para un final proyectado de dos treinta y tres dieciséis. Llegan en este momento, se ven en perfecto control. Esperemos que sigan avanzando los kilómetros y les salga ese plan de que ya les manifesté en momentos anteriores. Milla veinticinco, solamente falta una milla para terminar y Martín Mondragón empieza a incrementar el ritmo. Cinco cero siete en promedio, se proyecta un final por debajo de dos horas diez minutos. Vemos que en este preciso instante Mark Plathjes está empezando a acusar el cansancio con ese movimiento de su brazo. Martín Mondragón, dos horas veintidós veintidós, su marca personal. Algo increíble lo que está realizando este mexicano el día de hoy. Nadie lo pensaba, sorprendiendo a propios extraños. Un corredor de México, desconocido para ellos, está liderando el maratón de la ciudad de Los Ángeles del año 1988. Y en gran forma, en gran estilo, vemos que Mark Plathjes trata de no perder contacto, está peleando por su vida. Mark Plathjes trata de subirse al tren de la victoria, pero está costándole cada vez más. Y en este momento, Martín Mondragón está quebrando a Mark Plathjes. Noticia, noticia, el día de hoy en Los Ángeles, California. Un desconocido Martín Mondragón de México ha quebrado al favorito número uno de la carrera, Mark Plathjes de Sudáfrica. Está comentando Tony Ravis, después de volver del corte comercial, de que con un incremento de ritmo tremendo, Martín Mondragón dejó viendo visiones a este competidor Mark Plathjes, que solamente pudo observar cómo se estaba empezando a despegar paso a paso este competidor, Martín Mondragón de México. Está comentando Tony Ravis que en este preciso instante, Martín Mondragón se ve en estupendo estado, se ve en perfecto control, va corriendo de manera maravillosa, dice. Está comentando también que va a lograr lo que hizo en su momento Bill Rogers en 1975, cuanto impuso en Boston nuevo récord americano. En esa ocasión señala que Bill Rogers llegó a la competencia de Boston con una marca cercana a dos horas veinte minutos y terminó con dos nueve cincuenta y cinco, rompiendo su marca personal por muchos minutos. Algo semejante está por lograr este corredor mexicano Martín Mondragón, sorprendiendo a todo mundo. Un mexicano corriendo de manera estupenda a las últimas partes del recorrido aquí en el Maratón de Los Ángeles. En la meta la gente expectante ya sabe que viene el mexicano Martín Mondragón al frente de la competencia. Faltan solamente unos cuantos minutos, unos cuantos metros para que Martín Mondragón se consagre campeón de esta Maratón de la Ciudad de Los Ángeles año 1988. Cada vez la gente se arremolina más en la meta para ser testigos de esta hazaña de Martín Mondragón de México. Muy cerca de la meta, concentrado plenamente, viendo que el triunfo lo tiene en sus manos. Algo increíble, sorprendiendo a propios extraños, pagando, dividiendo los entrenamientos de altitud y ritmos realizados a casi más de tres mil metros sobre el nivel medio del mar. Allá en las poblaciones cercanas al nevado de Toluca y también cerca de la parte montañosa de la Ciudad de México. En este momento Martín Mondragón se acerca a la meta. 2-0-9-18 marca el cronómetro. Martín Mondragón, número 68 de México, va a ser el triunfador. La gente empieza a aplaudir el esfuerzo de este gran mexicano que se impone ante el sudafricano Mark Plathius, quien era el favorito. Ha destrozado los pronósticos y está por destrozar el récord del evento. Va a ser acreedor también al bono por romper la marca del evento. Nada ni nadie impedirá que el triunfo el día de hoy se lo lleve este mexicano, Martín Mondragón Ávila de México, número 68, recta final. Todavía con arrestos físicos para poder cerrar de manera impresionante la parte final del recorrido. Aquí lo tenemos, 2-10 en este momento y Martín Mondragón empieza todavía con un remate que se aprecia con esa potencia física que le caracteriza y haciéndose acreedor a un excelente registro. Marca personal por más de 10 minutos. Martín Mondragón vence en la Maratón de Los Ángeles 1988. Algo histórico, algo para la historia, algo no pensado por ninguno de los expertos el día de hoy que este aparentemente desconocido, Martín Mondragón, se alce con la victoria y Jesús Herrera sorprende en la parte final a Mar Platyes y se adjudica la segunda posición de este maratón. Segundo lugar también para México, Jesús Herrera. Excelente el registro y con esos tiempos que están logrando, se están colocando en la parte superior de los aspirantes a estar en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, ya que han superado por bastantes segundos el registro de Salvador El Alcón García, quien había corrido en Houston previamente 2-11-50. Así que tenemos ya dos plazas en el grupo masculino para Maratón de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, ocupados por Martín Mondragón y por Jesús Herrera. Vamos a esperar los resultados finales. Vámonos con la categoría femenil, con las damas que aún no terminan. En este momento llevan un ritmo de 6-0-8 la milla para terminar en 2 horas 35. Nos informan que se está acercando lentamente una mexicana. La mexicana blanca Jaime viene acercándose lentamente, pero a este ritmo tal parece que puede dar alcance a la líder que se trata, Magda Ilans. No vemos a la corredora alemana Krista Valenschick. Tal parece que ha pagado el precio y la osadía de haber intentado correr un ritmo muy fuerte, lo que era la segunda parte de este recorrido. Aquí tenemos a la mexicana blanca Jaime, esta competidora quien ocupara el segundo lugar en el Maratón Internacional de la Ciudad de México en 1987, el año previo a esta prueba. Y en este momento la producción nos manda a ver cómo van las posiciones de las mujeres. Vemos a la competidora alemana Krista Valenschick. Vemos en tercera posición a la corredora neozelandesa Gillian Cosley. Pero quien está causando noticia en este momento es la mexicana blanca Silvia Jaime, que en este momento las ha rebasado y marcha en segunda posición. Y de acuerdo con las expresiones de los comentaristas que van a bordo de los vehículos, siguiendo las incidencias de esta competencia, parece que el ritmo de blanca Jaime es superior al que lleva la corredora líder que es Magda Ilans de Bélgica. Con su número F45, Blanca Jaime se está acercando a la primera posición. Faltan aproximadamente menos de dos millas y tal parece que esta corredora pudiese dar alcance a Magda Ilans, la corredora de Bélgica. Muy inteligente ha sido la estrategia de esta competidora, quien en el Maratón de la Ciudad de México el año previo dio muestras de que estaba en buen estado físico, solamente siendo superada por una norteamericana en ese prestigioso evento. Dos horas veinticuatro minutos en este preciso instante y vemos que la competidora mexicana Blanca Jaime sigue con un ritmo excelente. Dentro del grupo de comentaristas de esta transmisión para la cadena norteamericana, ahí en Los Ángeles, California está Nancy Dietz, una ex corredora internacional norteamericana y está comentando que ve muy agotada a esta corredora Magda Ilans cuando en este momento en dos horas veintisiete cuarenta y cinco la producción nos informa que ha rebasado Blanca Jaime a la de Bélgica. Ahora la líder es la mexicana Blanca Silvia Jaime. Vamos a recrear las imágenes cuando fue rebasada la corredora de Bélgica por la mexicana ya que estábamos en un corte comercial. En este momento Blanca Jaime rebasa por la izquierda de Magda Ilans y se va al frente de la competencia del Maratón de la Ciudad de Los Ángeles de 1988. Magda Ilans no daba crédito después de liderar la competencia y estar casi a una milla de lograr su objetivo de alzarse con la victoria, pero en este momento observamos cómo esta competidora mexicana Blanca Silvia Jaime que está hidratándose, tratando de poder sostener el ritmo. La parte final de la competencia está muy cerca de conseguir esta hazaña, alzarse con el triunfo del Maratón de Los Ángeles 1988. En este preciso instante dos horas veintinueve con diecisiete y algunos competidores masculinos tratan de acompañar a la corredora mexicana quien lleva una cadencia muy buena. Está comentando Nancy Dietz que la ve muy bien. La soltura de hombros y la manera como está braceando indican que va en perfecto control de su ritmo. Se acerca a la meta en cada zancada esta corredora que va a sorprender el día de hoy. Una atónita Magda Ilans trata nuevamente de volver a las posiciones de privilegio, a la posición número uno de la carrera, pero va a ser imposible la manera con que lleva el ritmo en este momento Blanca Jaime, la perfila como la posible ganadora del Maratón Internacional de la Ciudad de Los Ángeles. Esta competidora mexicana hizo dos horas cuarenta y ocho minutos a la altura de la Ciudad de México. Todos sabemos la dificultad que implica correr en altitud. Así que el día de hoy aquí a nivel del mar, aunque con unas condiciones no muy agradables de humedad y de temperatura, aún así Blanca Jaime está sobreponiéndose a esa adversidad y el día de hoy va a ser la ganadora del Maratón de Los Ángeles. Está muy cerca de lograr el objetivo. Está la gente arremolinándose nuevamente en la meta para ser testigo de la llegada del primer lugar en la rama de las mujeres. Ahí está Blanca Jaime de México acercándose. La escoltan algunos hombres que la estuvieron acompañando los kilómetros finales de esta competencia. Solamente falta esa vuelta a la derecha y va a desembocar en la recta principal en la cual está posicionada la meta de este Maratón de Los Ángeles, muy cerca del Coliseum, aquí en Los Ángeles, California, Estados Unidos de Norteamérica. 2.35.43. Va a ser un registro muy cercano a 2.36 y estará imponiendo nueva marca personal ya que este es su tercer maratón. El tercer maratón de su vida y está dando una cátedra de cómo debió haberse corrido esta competencia saliendo de menos a más y rebasando a la corredora favorita en la parte final de la competencia. Hay una especie de confusión ahí al momento de llegar la primera dama y está rompiendo listón Blanca Silvia Jaime de México, campeona del Maratón de Los Ángeles 1988, sorprendiendo a propios extraños esta competidora haciendo trizas los pronósticos. Ahí viene una desangelada Magda Eilans quien trató la de Bélgica de acercarse nuevamente a esta corredora mexicana pero no pudo con el ímpetu final en los kilómetros finales de esta competencia. Aquí está llegando a la meta, está la segundo lugar y con esta estampa de la premiación de Martín Mondragón y de Blanca Silvia Jaime de México y con las llaves de los automóviles Mercedes-Benz que acaban de recibir nos despedimos de esta tremenda competencia. Vamos a ver los resultados finales. Martín Mondragón 2.10.19, Jesús Herrera 2.10.40, Mark Plathjes tercer lugar 2.10.41, Carlos Retis 2.11.30, tres lugares más rápidos que el halcón García, boletos para olímpicos. Vemos allá Manuel Vera en 2.13.12, Alejandro Cruz lugar 6 en 2.13 también. Vámonos con los registros finales de las mujeres, Blanca Silvia Jaime 2.36.11, primer lugar, marca personal, Magda Eilans segundo, Gillian Cosley tercero, la pequeñita Garrison 2.49.21 en lugar 14, increíble. Gracias. 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 Gracias.